La muerte encarnará en un hombre joven y hará un trato con este señor que es Bill, un empresario exitoso que está por cumplir 65 años y está preocupado por cuánto le queda de vida ya que ha sentido dolores en el corazón, pero se les va a salir de control. Una noche Bill duerme en su mansión y repentinamente se despierta por un dolor. Se levanta al baño y escucha una misteriosa voz decir sí. ¿Quién es y cuál es la pregunta? El hombre tiene dos hijas. La mayor es Allison que se dedica a organizar fiestas y está organizando una muy espléndida para el cumpleaños de su padre y su esposo es Queens, socio de Bill. Y la saliendo con Drew, que es la mano derecha de Bill en los negocios. Un día Drew llega en un helicóptero para recoger a Bill y a Queens porque van a cerrar un trato muy importante. Van a vender la empresa de Bill por una cifra millonaria. Todos suben a bordo, incluida Susan. En el camino Bill le pregunta a su hija si ama a Drew, pero ella vacila. Él lo aprueba como socio pero no le convence como su pareja ya que no ve ni una pizca de emoción en su relación. Bill quiere que ella sea feliz así que le aconseja lo siguiente. Métete hasta el cuello con alguien que te enamores locamente y que te ame del mismo modo. ¿Cómo encontrarlo? Olvida tu cabeza y escucha tu corazón. Y yo no oigo ningún corazón. La verdad es que no tiene sentido vivir tu vida sin eso. Si haces el viaje sin enamorarte profundamente, en realidad no has vivido. Pero debes intentarlo porque si no lo intentaste, no has vivido. Susan recibe el consejo y al aterrizar en la ciudad se dirige a una cafetería donde escucha a un hombre hablando por teléfono, alentando a alguien a seguir sus sueños y no rendirse. Susan está intrigada por este hombre y su apoyo le parece dulce. Después el hombre se disculpa con ella por estar hablando en voz alta, aclarando que hablaba con su hermanita que estaba triste porque rompió con su novio. Ambos disfrutan la presencia del otro y la química y atracción entre los dos se hace evidente. El tipo le asegura que daría todo por la mujer correcta, por aquella con la que pueda cuidar y ser cuidado. Los dos parten caminos sin haberse preguntado el nombre y mientras se alejan, cada uno voltea en momentos diferentes, deseando regresar y decir algo, pero ninguno se atreve. El hombre rubio voltea una última vez, pero ya no ve a Susan y en eso es atropellado, perdiendo la vida. Durante la cena, Alison discute sus planes para la fiesta y los importantes invitados que tendrán, pero Bill permanece desinteresado. Acto seguido, la misteriosa voz se vuelve a manifestar, esta vez diciéndole que está en su propia casa esperándolo. Bill se levanta de la mesa y se dirige a la biblioteca y al llegar nota una figura detrás del librero. Pregunta quién es y la voz le explica que ha venido a llevárselo, pero antes quiere echar un vistazo a la vida y lo ha elegido a él para ser su guía por su sabiduría y experiencia. Agrega que si acepta, le dará un poco más tiempo de vida. Luego la voz insiste en que la respuesta a su pregunta es sí, y Bill entonces recuerda aquella que se hace cada vez que siente un dolor. ¿Voy a morir? Entonces un joven se le revela y comprende que se trata de la muerte, la cual mató al joven rubio porque necesitaba un cuerpo para mezclarse con el mundo mortal. Bill finalmente acepta el trato y juntos regresan a la cena familiar. Ahí Bill presenta a la muerte como Joe Black, un buen amigo suyo. Susan reconoce al joven que conoció en la cafetería, pero como realmente no es él, sino la muerte, este actúa muy diferente, lo cual molesta a Susan. Drew pregunta dónde se quedará Joe y este responde que lo hará en la mansión de Bill, a lo cual el señor no se niega. No puede hacerlo. Tras la cena, Joe se pasea por la casa, se ve en los espejos y luego llega a la cocina donde prueba la crema de maní y queda fascinado. Después se encuentra con Susan nadando. A ella se le hace muy raro que aquel tipo con el que coqueteó en la cafetería no la reconozca y ahora resulta que es amigo de su papá y se va a alojar en su casa. Piensa que Joe debe tener un asunto de negocios importante con su padre y por eso actúa extraño, pero él se disculpa, asegurando que no está acostumbrado a las personas ya que su trabajo le ocupa todo su tiempo. A la mañana siguiente Bill lleva a Joe a su junta directiva ya que la muerte insiste en acompañarlo a donde vaya. Bill lo presenta como su socio personal, lo cual pone celoso a Drew, quien se empieza a comportar hostil y grosero con Joe. En la reunión se ha propuesto a los directivos la venta de la compañía y Drew apoya activamente la transacción, pero Bill como presidente decide rechazarla pues cree que los compradores no comparten sus valores y solo quieren dinero. Drew no se ve nada contento. Tras la junta, Joe visita a Susan al hospital donde conoce a una mujer anciana que instantáneamente lo reconoce como un espíritu. Piensa que morirá, pero Joe le asegura que todavía no es su tiempo. En cambio, le muestra un bello recuerdo para aliviar su dolor y ella se ve satisfecha, mientras que Susan se conmueve por ver tanta amabilidad en Joe. Después la muerte regresa con Bill, quien le cuenta lo mucho que extraña a su difunta esposa. No pasa un día sin que piense en ella. En eso entra Drew, que trata de convencer a Bill de vender la empresa, pero el señor no quiere vender su legado de vida para que lo conviertan en algo que no debe ser. Queens le muestra su total apoyo a Bill con cualquier decisión que tome sobre la empresa y le propone mostrarle otras opciones. Bill acepta escucharlas, pero le asegura que todo depende de lo que diga Joe. Entonces Queens le cuenta dicha respuesta a Drew, a quien no le gusta nada, pero lo utilizará a su favor muy pronto. Durante la cena, Susan y Joe platican con tanta química y facilidad y esto no le gusta para nada a Drew, así que se porta arrogante con él. Además, Susan cuenta que Joe visitó el hospital y todos se sorprenden. Al terminar la cena, Drew se va inmediatamente. Susan va a despedirlo e intenta hablar con él, pero el hombre es rudo con ella. Entonces Susan le revela que le gusta a Joe y se disculpa por ello. Drew se enfada y se va ante la mirada de la muerte. Susan aprovecha para hablar directo con Joe, pero este prefiere no responder sus preguntas. No obstante, Joe parece estarse enamorando de ella. Le dan ganas de besarla, pero al final se retracta. Al día siguiente, Drew convoca una reunión secreta con la junta directiva para tratar de convencerlos de ir en contra de Bill y vender la empresa. Enfatiza el comportamiento extraño de Bill y asegura que Joe Black es el culpable de ellos, sustentándolo con lo que le contó Queens. Durante la cena, Alison trae unos pasteles para que su padre elija uno para la fiesta, pero Bill se muestra nuevamente desinteresado, lo cual hiere los sentimientos de su hija, quien le ha puesto mucho empeño a este evento. Al verla así, recuerda que le queda poco de vida, así que se disculpa con ella y prueba los pasteles. Después Susan y Joe coquetean y lentamente se enamoran más. Enseguida se besan. Al inicio Joe no sabe cómo hacerlo, pero aprende rápido. Su corazón late más rápido. Nunca había experimentado algo así. En eso entra Bill y Susan se va inmediatamente. Al día siguiente, en la oficina, Bill está sorprendido al ver que convocaron una junta directiva sin avisarle. Ahí Drew vuelve a poner sobre la mesa la venta de la empresa, pero Bill dice no con firmeza. Drew le pide frente a todos que explica quién es Joe y por qué influye tanto en él, pero Bill no puede decir nada. Entonces Drew propone a la directiva jubilar a Bill en su cumpleaños 65 y aprobar la venta de la empresa y todos votan a favor, con excepción de Queens y otro directivo. Queens enfrenta a Drew, pero a este simplemente no le importa. En cambio, le revela cuál era su verdadera intención desde el principio. Vender la compañía a la competencia, quienes la fragmentarán y después venderán cada parte al mejor postor, haciendo que ellos puedan obtener millones por sus acciones. Además, le dice que lo que él le contó de Joe era lo que necesitaba para terminar de convencer a la junta y Queens se desmorona. Se siente culpable porque él nunca quiso ir en contra de su suegro. Mientras tanto, Susan y Joe no pueden resistirse al otro y se besan hasta terminar intimando. Joe disfruta de su experiencia carnal, de los sentimientos y deseos humanos. Los dos admiten sus sentimientos hacia el otro y el romance comienza. No obstante, esto complica todo ya que Bill no quiere que Joe, o sea, la muerte, se involucre con su hija. Así que enfadado le reclama, pero Joe le recuerda a Bill quién es y le advierte de tener cuidado de cómo le habla. Posteriormente, Bill le pregunta a su hija por qué quiere a Joe y ella responde diciendo que todas las cosas que él le dijo sobre encontrar a alguien con quien sea feliz y le haga sentir pasión las experimenta con Joe. Pero Bill le dice que no sabe nada sobre él y le advierte que éste se irá pronto. Mientras tanto, Joe va al hospital con un ramo de flores para Susan, pero como no la encuentra, decide visitar a la mujer anciana de antes. Ella se alegra de verlo porque cree que finalmente morirá, pero la muerte le confiesa que vino a ver a Susan, de quien está enamorado. A la mujer no le parece porque Susan no sabe quién es él y le aconseja dejarla en paz. Pero Joe le confiesa que no quiere irse de aquí porque aquí no se siente solo. Ella le responde que es bonito que le suceda eso, pero es mejor que la deje ahorita y se lleve un lindo recuerdo antes de que las cosas salgan mal. Agrega que aquí también están solos la mayor parte del tiempo y con suerte pueden llevarse algunas lindas imágenes. Joe le pregunta si ha juntado muchas imágenes lindas y ella responde que sí. Entonces el hombre le concede el deseo a la mujer y ésta siente el dulce beso de la muerte. De regreso en casa, Joe le dice a Bill que ha llegado el momento de irse. ¿Será después de la fiesta? A lo que el adulto responde que está listo. El día llega. En los preparativos, Joe le pregunta a Queens cómo sabe que él y Alison se aman. A lo que responde que porque los dos saben todo sobre el otro, hasta lo más oscuro, y ambos están bien con eso. Le dice que cuando conoces al otro por lo que es, entonces eres libre para amarlo completamente, sin miedos, y eso es amor verdadero. Conocer al otro tal y como es y estar bien con ello es como leer un libro con capítulos difíciles y, aún así, apreciar la belleza de la historia en su totalidad. Este conocimiento íntimo no encadena, sino que libera. Libera de los ideales inalcanzables, del miedo a ser uno mismo y ser juzgado. Por ello es que de esta desnudez del ser florece el amor verdadero. No porque ambos sean perfectos, sino por la singular forma en que las imperfecciones de los dos armonizan para posibilitar la unión de dos seres distantes. Después Queens le cuenta lo que pasó con Drew y le revela todos sus planes. Joe le aconseja decirle todo esto a Bill y Queens acepta. Bill ve a Allison trabajar duro por la fiesta y le pide una disculpa por no haber sido el padre que fue para Susan. Ella se conmueve y lo perdona porque aún así se sintió amada por él y eso es lo importante. Finalmente Bill le agradece por la fiesta y le dice que será maravillosa. Ya en la fiesta Susan se encuentra con Joe y le dice que sabe que se irá. Joe le confiesa que no quiere hacerlo pero tiene que. Ambos se ponen muy sentimentales y entonces a la muerte se le ocurre una idea. Pero antes de revelarla, Queens le confiesa a Bill todo lo que pasó con Drew. Bill lo perdona y le pide que traiga al traidor a la fiesta porque quiere decirle algo de frente. En eso llega Joe quien le revela a Bill su nuevo plan. Ha decidido llevarse también a Susan. Bill se molesta. Le dice que llevársela porque le place no es amor. Falta todo lo importante, confianza, responsabilidad y sobre todo no lastimar a quien amas. Esto me encanta. A veces podemos comprender el amor por lo que no es. El filósofo Zizek dice al amar le doy el poder al otro de destruirme porque me vulnerabilizo ante él. El otro sabe cómo hacerme daño pero amar es no utilizar ese poder. Así el amor no es sólo lo que haces sino también lo que no haces y lo que dejas de hacer para no hacerle daño al otro. Joe asegura que Susan lo ama pero Bill le dice que no es así porque no sabe quién es en realidad. Ella piensa que es el tipo de la cafetería pero a Joe no le importa. Así que Bill sólo lo insta a decirle a Susan toda la verdad y que pase lo que tenga que pasar. Enseguida Joe va con Susan quien está profundamente enamorada de él pero lo describe como el hombre que conoció en la cafetería y le pide que la lleve con él a donde vaya. Esto deja pensando a Joe quien le dice que siempre la amará y le promete que sin importar lo que suceda ella se va a quedar con lo que conoció aquella vez. ¿Qué querrá decir con esto? Después el hombre va con Bill y le dice que ha llegado el momento de irse y ha decidido no llevarse a Susan. Joe comprendió que su amor por Susan significa que tiene que sacrificar su deseo de llevarla con él y permitirle vivir su vida. A lo largo de la película Joe aprendió lo que es amar basado de una idea muy infantil del amor basado en la idealización y posesión a otra más madura basada en la autenticidad y la libertad. En ese momento Queens trae a Drew. Joe accede a revelar su identidad y confiesa que él realmente es un inspector de hacienda encubierto e intimidad. Drew asegurando que tiene pruebas de sus tranzas y lo forza a renunciar. La junta directiva escucha todo por teléfono y finalmente restituyen a Bill como presidente. Acto seguido Bill regresa a la fiesta y le dedica unas palabras a sus invitados. Les desea que tengan una vida tan feliz como la que él tuvo, que puedan despertar cada mañana y decir no necesito nada más. Me parece que Bill fue elegido por la muerte porque representa lo que la persona común desea. Una casa grande, éxito profesional, mucho dinero y una familia hermosa. Pero la casa es fría y vacía. Sus socios lo traicionan y pasa tiempo con su familia pero se muestra desinteresado en sus cosas. Solo le importa su trabajo y hacer dinero. Es solo cuando aparece la muerte en su vida que se reencuentra con sus valores y con las verdaderas cosas por las que vale la pena vivir. Después Bill se despide de Allison y luego de Susan con quien baila un rato ante la mirada triste de Joe. Sin más, ante los fuegos artificiales Bill y la muerte se agradecen mutuamente por todo y salen juntos del jardín. Susan los ve de lejos y decide perseguirlos pero los dos hombres desaparecen al cruzar un puente, un cruce simbólico del reino de los vivos al reino de los muertos. No obstante, la mujer se sorprende al ver que Joe regresa pero al hablar con él se da cuenta que no es el mismo. Es el de la cafetería, el cual no sabe explicar qué hace ahí pero está feliz de volverla a ver. Susan comprende que Joe y su padre se han ido y le duele pero acepta su realidad y se abre la oportunidad de conocer a este hombre y comenzar una nueva vida junto a él. Esta película me hace reflexionar dos cosas. Primero, el amor es como el agua fluyendo en un río. En la superficie puedes ver la luz del sol brillando pero debajo existe una profundidad, a veces serena, a veces tumultuosa, oscura y misteriosa. Cada uno de nosotros es como un río y cuando comenzamos a amar solo vemos la superficie del otro río, las luces y los colores que refleja. Pero a medida que nos acercamos nos sumergimos en las profundidades del otro explorando los secretos que yacen en la oscuridad. Amar de verdad implica no solo nadar en las aguas superficiales del otro sino también bucear en sus profundidades conociéndolo en su totalidad y respetarlo. Y es ahí cuando ambos logran eso que ocurre algo maravilloso. No hay miedo ni resistencia sino una fluidez y una aceptación que liberan y permiten amar y ser amados en plenitud. Y segundo, antes de partir encontramos la paz no en lo que nos llevamos porque no nos llevamos nada sino en lo que dejamos atrás. La paz es el reflejo del amor que hemos dado, es el eco suave de las semillas que hemos sembrado en los jardines de otros. Así como Bill, podemos invitar a la muerte a acompañarnos en nuestras vidas para que nos aliente a dejar ir de los miedos y nos recuerde de las verdaderas cosas que le dan sentido a nuestras vidas. Bien lo sugirió el gran emperador Marco Aurelio. Recuerda que morirás, deja que eso determine lo que dices, haces y piensas. Si llegaste hasta acá te agradezco de todo corazón, significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Bien, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.